A los doctores les canto, mas no a los del bisturí Yo le canto a los doctores, los que arreglan el pipí Mas cuando digo pipí, no piensen que desatino Así llamo a los camiones, a los autos con cariño En fin yo quiero cantarle al mecánico, al amigo Se me calentó el pistón, se me calentó el pistón Se me calentó el pistón, se me calentó el pistón Se me calentó el pistón, se me calentó el pistón Se me calentó el pistón, se me calentó el pistón Seguro que sí Ese hombre lleno de grasa, el de los mil sobrenombres A unos le llaman el tuercas, a otros le dicen el poble Ese hombre es la solución, si, si, si se te para el pipí Se me calentó el pistón, se me calentó el pistón Se me calentó el pistón, se me calentó el pistón 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 Otra vez, vallitito, vallitito, sí, 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 sí ¡Aquí tú, profesores! Niño Se me calentó el pistón 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 Y no se siente, no sirve bien Dale pa' bajo Y es que es presidencia Se me calentó el pistón Se me calentó el pistón Se me calentó el pistón ¡Seguro que sí! Mi corazón está enamorado Mi corazón se encuentra alucinado De verte bailar esta cumbia Al verte siento que retumba Y cuando suenan, suenan los tambores Es cuando baila un vecino dolores Mi corazón al verte al movimiento Se pone contento, me hace sudar La tela te fuerte y me hace gritar Así me dice Cuando veas ¡A ver niños! 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 ¡Ajusten! ¡Ajusten! ¡Señor! ¡Bum, bum, bau, bum, bum, bau! ¡Así! ¡Felicidades, Edonia! ¡Otra vez! Aplíquese Así se baila, dice yo ¡Bum, bum, 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 bum! Yo no sé qué tienes tú, que me vuelves loco Tu figura tan perfecta, o serán tus labios rojos Cuando sales a pasear, me pongo celoso Pues no falta quien se anime, y le aviente un buen giroco Tu poquita tan bonita, tu forma de caminar Tu sonrisa tan perfecta, eso me va a enamorar Cuando estás juntito a mí, me palpita el corazón Mujer para mí sin duda, eres una tentación Una tentación, que me mata, me arrebata y me vuelve loco Ay, mi tentación, por besar esta boquita yo daría todo Una tentación, que me mata, me arrebata y me vuelve loco Ay, mi tentación, por besar esta boquita yo daría todo Seguro que sí ¡Machanguero viejo! Tu poquita tan bonita, tu forma de caminar Tu sonrisa tan perfecta, eso me va a enamorar Cuando estás juntito a mí, me palpita el corazón Mujer para mí sin duda, eres una tentación Una tentación, que me mata, me arrebata y me vuelve loco Ay, mi tentación, por besar esta boquita yo daría todo Seguro que sí Una tentación, que me mata, me arrebata y me vuelve loco Ay, mi tentación, por besar esta boquita yo daría todo Vamos a ver Váiganlo dentro de él Negro Pero sí ¡Manejar 8! ¡Muestión de actitud, profesor! A verlo otra vez para abajo ¡Maldita, sí, 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 sí! ¡Déjese llevar, doña! Niño Una tentación, que me mata, me arrebata y me vuelve loco Ay, mi tentación, por besar esta boquita yo daría todo Una tentación, que me mata, me arrebata y me vuelve loco Ay, mi tentación, por besar esta boquita yo daría todo Como con gazes, padre Hasta changuyi, Piano, sí señor Una tentación Que me mata, me arrebatan y me vuelven locos Hay mi tentación Por besar esa boquita yo daría todo Una tentación Que me mata, me arrebatan y me vuelven locos Hay mi tentación Por besar esa boquita yo daría todo Me trato de cortar A aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos amargurar Recuerdo cuando en los mejugos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recuerdo el paisaje que trazo mi afán Y tenemos que conformarnos En seguir por esa senda Que va marcando el camino Que la vida nos ofrenda Uno añora a la novia que dejó De aquella edad florida que pasó Uno añora a la novia que dejó De aquella edad florida que pasó En los tiempos cuando vivías papá ¡Vieco! 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 El fuego al medio y el chiquito sal de mi huerta Recordé la sortijita y el piquete lejos Llevo perdiendo hasta el recuerdo y solo queda Ese grato recuerdo tu cofre del tiempo Mis ilusiones juego el barrilete El caballito de palo se quedó cansado La bola de cristal no la detuvo el tiempo Tú nos quedas llorando su niñez Pa' siempre Es tanto recordar aquellos tiempos de travesura De hecho ni con dinero Retiro secretos de modla amargura Recuerdo cuando en los pejucos del arroz Yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recorro el paisaje que trazo mi afán Si bien quisimos ser mayores Queremos hoy volver a niños Poder desandar el camino Taquiendo de espinas y rigores Si el tiempo pudiera retroceder A la feliz niñez que tuve ayer Si el tiempo pudiera retroceder A la feliz niñez que tuve ayer Señor Por esos tiempos felices A ver profesor Hala de nuevo Aquí digo Así es que así es Que se sientan Y a bailar Suéltala Otra vez Fabián Hay un compa lucas Tan desesperado Me encuentra solución Con tanto problema El estufo de otro estado Me lo llevo al bebé Mamá Me dijo compa lucas Pues de barro La tienda empezando Le falta un montón El grupo va tocando Las muchachas van llegando No te quedes ahí parado Ponte a bailar Me vivo compa lucas Vente pa'l rumbo La tienda va empezando Le falta un montón El grupo va tocando Las muchachas van llegando No te quedes ahí parado Ponte a bailar Ponte a bailar Y no pierdas el vasito Que solo va adelante y para atrás Ponte a bailar Con esta rubia preciosa Si yo sé que a ti te va a gustar Ponte a bailar Y no pierdas el vasito Que solo va adelante y para atrás Ponte a bailar Con esta rubia preciosa A yo sé que a ti te va a gustar Dice 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 yo Ay, compa lucas Está muy desesperado Y no hay otra solución Con tanto problema Él está muy estresado Me lo llevo al bebé Con mamá Te vivo compa lucas Vente pa'l rumbo Las tiendas va empezando Le falta un montón El grupo va tocando Las muchachas van llegando No te quedes ahí parado Ponte a bailar Te vivo compa lucas Vente pa'l rumbo Las tiendas va empezando Le falta un montón El grupo va tocando Las muchachas van llegando No te quedes ahí parado Ponte a bailar Ponte a bailar Y no pierdas el vasito Que es solo pa'lante y para atrás Ponte a bailar Con esta rubia preciosa A yo sé que a ti te va a gustar Ponte a bailar Y no pierdas el vasito Que es solo pa'lante y para atrás Ponte a bailar Con esta rubia preciosa A yo sé que a ti te va a gustar Niño Hacer fila como anoche Usted también No tardes No tardes Vente pa'l rumbo Y no pierdas el vasito Que es solo pa'lante y para atrás Ponte a bailar Ponte a bailar Con esta rubia preciosa A yo sé que a ti te va a gustar Ponte a bailar No pierdas el vasito Que es solo pa'lante y para atrás Ponte a bailar Con esta rubia preciosa A yo sé que a ti te va a gustar Ponte a bailar 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 Ella era una de tantas, de las flores más hermosas, las que habitan en el campo, bajo el sol y mariposas. Una tarde de verano, azotó tan cruel tormenta, arrastrando hacia el pantano, a la flor tan indefensa. La flor del pantano, ahora la llaman, porque su belleza, aunque es la misma. La flor del pantano, que ayer era libre, hoy se encuentra presa, sin hallar salida. Cuando vayas al pantano, mires aquella flor. Si es posible no la hundas, si es posible dale amor, para que de nuevo sientas la libertad de ayer. Y que el viento de la tarde, la vuelvan a estremecer. ¡La cámaron ustedes! La flor del pantano, ahora la llaman, porque su belleza, aunque es la misma. La flor del pantano, que ayer era libre, hoy se encuentra presa, sin hallar salida. La flor del pantano, que ayer era libre, hoy se encuentra presa, sin hallar salida. La flor del pantano, que ayer era libre, hoy se encuentra presa, sin hallar salida. La flor del pantano, que ayer era libre, hoy se encuentra presa, sin hallar salida. Esa morena ya me está poniendo loco Con sus caderas que menean poco a poco Y yo le digo móvete más rapidito Porque este ritmo no se baila despacito Entonces ella me contesta así de bruto Si tú quisieras bailaría como un trompo Pero no tienes que decir ese conjunto De que conmigo bailen toditos juntos Baila mi morena, baila como un trompo Esa es tu cadera, ya muevela pronto Baila mi morena, baila rapidito Es poniendo el cuerpo, se goza bonito Baila mi morena, baila como un trompo Esa es tu cadera, ya muevela pronto Baila mi morena, baila rapidito Es poniendo el cuerpo, se goza bonito Baila mi morena, baila como trombo Esas tus caderas, las mueven las pronto Baila mi morena, baila rapidito Vas poniendo el cuervo, se goza bonito Baila mi morena, baila como trombo Esas tus caderas, las mueven las pronto Baila mi morena, baila rapidito Vas poniendo el cuervo, se goza bonito El maestro Delio Alcocer en los teclados Chamaco, ¿cómo lo haces? Baila mi morena, baila como trombo Vamos a avanzar Sin parar Baila mi morena, baila como trombo Esas tus caderas, las mueven las pronto Baila mi morena, baila rapidito Vas poniendo el cuervo, se goza bonito Baila mi morena, baila como el trompo Besa tus caderas, promuevela pronto Baila tu morena, baila rapidito Tengo abierto el cuerpo, se costa bonito Conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mi me rompe el coco Me mueve con muchachas sin sabrosura Parece que se quebra toda su cintura Yo conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mi me rompe el coco Ahí se mueve con muchachas sin sabrosura Parece que se quebra toda su cintura Conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mi me rompe el coco Se mueve con muchachas sin sabrosura Parece que se quebra toda su cintura Yo conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mi me rompe el coco Se mueve con muchachas sin sabrosura Parece que se quebra toda su cintura Oye, dame un beso Y mueve más tu cuerpo Oye, me dame un beso Besito loco Que es para mí Escúchalo Es el sonido del viento Ay Chica de la noche Oye, dame un beso y mueve más tu cuerpo Oye, dame un beso, besito loco que es para mí ¡Sonríe, sonríe! ¡Sonríe! ¡El sonido del viento! Oye, dame un beso y mueve más tu cuerpo Oye, dame un beso, besito loco que es para mí ¡Cadavera! ¡Show, show, show! ¡Cadavera! 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 Yo como si una chica muy especial Una negrita linda sensacional Tiene hojas, un negro sensacional Con su felicidad tierna me hizo lembrar Buña especial cuando tú bailas sensacional Tiene gran linda tan celestial Con su mirada me hizo lembrar Con sus caricias ¡Cadavera! 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 Yo conocí una chica y me enamoré Cuando yo la mire por primera vez Tiene hojasos negros sensacional Con su caricia tienen ame y solitar Puña especial Cuando tú bailas Sensacional Y negra linda Tarte el escal Con tu mirada En total Con sus caricias Desde Mondulio Catán El maestro Debe al coser en los teclados Mamá Muy especial Cuando tú bailas Sensacional Y negra linda Tarte el escal Con tu mirada En total Con sus caricias Muy especial Cuando tú bailas Sensacional Y negra linda Tarte el escal Con tu mirada En total Con sus caricias ¡Vamos! 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 Con sus caricias Con sus caricias ¡Vamos! 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 Echa, ancho que ni tú que baila Un hijo mi uno que caiga Y ni le duelen las gallas Vibra desde el cara a la rodilla Y el pandello es un meneo Él lo veo y no lo creo Echa, sabe que todos sabemos Que en fin eres de la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dicen que no hay secreto Con Paso Pino dice Con Paso Pino cantan Con Paso Pino yo solo bailo Con Paso Pino Con pasos vino dice, con pasos vino canta, con pasos vino yo solo bailo, con pasos vino Ella sabe que todos sabemos, en milanes de la cuna y que baila como mi cuna Y cuando yo me digo muy discreto, que bailar como ella quiero, me dicen que no hay secreto Con pasos vino dice, con pasos vino canta, con pasos vino yo solo bailo, con pasos vino Con pasos vino dice, con pasos vino canta, con pasos vino yo solo bailo, con pasos vino Con pasos vino dice, con pasos vino canta, con pasos vino yo solo bailo, con pasos vino Con pasos vino dice, con pasos vino canta, con pasos vino yo solo bailo, con pasos vino Aquí te lo dejamos, acordeona, como es, sabiendo Ajá, ay, acordeona Dele al gozar, maestro Pa' que lo baile, monito, y mi, ya, ya Vámonos, vayas, despechando a los mexicanos Vámonos, vayas, despechando a los mexicanos Así suena la coliona Y la saxofona Y la saxofona Vámonos, vayas, despechando a los mexicanos Vámonos, vayas, despechando a los mexicanos Oye, oye, oye Señora Luisa, no lo van a hacer, el pato está muriendo de risa Esto es una broma Esto no lo pasó, no señor A mí me cobraron por bailar Es lo que te gusta Un saco está muriendo de risa Esto es una broma Un pa' que me cobraron por bailar 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 Y esto es el paso del pato Gracias por su aplauso bonito señores Vámonos Rodrigo, este tema se llama Colegial en la voz del señor Rodrigo Ordóñez Seguimos bailando, como dice A gozar Siempre en el salón de clase Pierdo la concentración No me importan las materias Ni la calificación Tú me diste el primer beso Tu primer beso de amor Tu inocencia colegial Tu promedio es el mejor Colegial Tu tarea es quererme colegial Colegial Me metiste en tu horario de amor Colegial Tu tarea es quererme colegial Colegial Me metiste en tu horario de amor Yo soñaba con tu amor Y te visita en tu amor ¡Ay, ay, ay, amor! Tú me gustas Tú aprobabas tus materias Yo soñaba con tu amor, era el último en la clase Pero no en tu corazón Colegiada, tu tarea es quererme colegiada Colegiada, me metiste en tu horario de amor Colegiada, tu tarea es quererme colegiada Colegiada, me metiste en tu horario de amor Extr Kauf eueringo en la colecchana Gozalo niña Gozalo amor El monte lo sube el sabor Colegiada, no te haría querer ser el sabor Colegiada, no te haría quererme colegiada Colegiada, me metiste en tu horario de amor de amor No estarías quererme colegiada Tú me metiste en tu horario de amor No estarías quererme colegiada Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sordiga Nada vas a remediar Ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sordiga Ahora, mira el santito del monte Que la puedas encontrar Si es que alguien te esconde ¿Quién se deje de bromear? Si es que alguien te esconde ¿Quién se deje de bromear? Te robaron la sordiga No sigas llorando Rita la sordiga No sigas llorando No sigas llorando Rita la sordiga No sigas llorando No sigas llorando Rita la sordiga No sigas llorando No sigas llorando Rita la sordiga No sigas llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita Bonita ¡No sigas llorando! ¡No sigas llorando! No sigas llorando Rita la sortica, no sigas llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita No sigas llorando Rita la sortica, no sigas llorando No sigas llorando Rita la sortica, no sigas llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita, bonita No sigas llorando Rita la sotica No sigas llorando No sigas llorando Rita la sotica No sigas llorando Y yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita No sigas llorando Rita la sotica No sigas llorando No sigas llorando Rita la sotica No sigas llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita, yo te voy a regalar Otra más bonita, bonita No sigas llorando, rinda la sortija No sigas llorando No sigas llorando, rinda la sortija No sigas llorando No sigas llorando, rinda la sortija No sigas llorando No sigas llorando, rinda la sortija No sigas llorando Vámonos adelante señores, continuamos Y eso va para ti, porque eres coqueta Y esos son los ojos que me hechizan Que me alocan de pasión Con esas feminadas de coqueta Que me brindas todo mi amor Y esos son los ojos que me hechizan Que me alocan de pasión Con esas feminadas de coqueta Que me brindas todo mi amor Me encanta, como bailas Me encanta, como eres Me encantas por la forma De coqueta que eres tú Me encanta, como bailas Y me encanta, como eres Me encantas por la forma De coqueta que eres tú Y para todas las coqueta Y para todas las coquetas Y como se va a ir a pedir Y me gusta verte Con esa minifarra Con esa blusita Coqueta, coqueta, yo sé que eres coqueta Coqueta, coqueta, me gusta tu mirada de coqueta Y de los grandes éxitos Vamos todos a bailar esta cumbia, esta cumbia pa' gozar Vamos todos a bailar esta cumbia, esta cumbia pa' gozar Es el tiempo que ahora traigo para ti, quiero que lo goces todo sin parar Es el tiempo que ahora traigo para ti, quiero que lo goces todo sin parar Todos mis sentimientos, traigo grabado en esta canción Todos mis sentimientos, traigo grabado en esta canción Por eso hoy quiero que goces, bailando toda la noche Y por eso hoy quiero que goces, bailando toda la noche Para que lleves por dentro el espíritu de mi cumbia Para que lleves por dentro el espíritu de mi cumbia Vamos a bailar esta cumbia, o nombrada que lo gozca Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y pa que bailes Para que voces P'那 para que vayas Pa' que voces Música Ay perdón, si yo te ofendo, si te critico, es la verdad Si yo lo hice, es por tu culpa, porque cambiaste el fiel amor Ay perdón, si yo te ofendo, si te critico, es la verdad Si yo lo hice, es por tu culpa, porque cambiaste el fiel amor Ay ay ay, porque me abandono Ay ay ay, si me tomo tu amor Música Música Ay ay ay, porque me abandono Ay ay ay, si me tomo tu amor Música Tengo un gallo que es muy coqueto, se cree que es un conquistador Que te apoyas por todos lados, y las gallinas son su pasión Las gallinas de las vecinas dicen que el gallo es muy querido Pero de pronto llegó otro gallo, que tiene más grande su espolo Música 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 Y arriba los aplausos, se los escuche bonito, muchísimas gracias Música 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 Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y esa luna Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y esa luna Música 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 Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese luna Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese luna Música 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 Con el baile que hacen, les gusta bailar Y en todos los bailes, la ruman de verdad Son encantadoras las chicas cumbieras A los seductoras las chicas cumbieras Son engañadoras las chicas cumbieras Y en bailadoras las chicas cumbieras Todos quieren bailar con ellas Porque bailan a todos Son tan sexy, son tan bellas Y nos va a ayudar a cumbieras Son encantadoras las chicas cumbieras A los seductoras las chicas cumbieras Son encantadoras las chicas cumbieras Y bien bailadoras las chicas cumbieras Llegó toda la chica cumbieras Y todo bueno para la mano hacia arriba Aunque me dé mucha pena Te quiero decir morena Que estás muy buena, bien buena Estás como para mí Como, como para mí Te tienes en moneda Como, como mi boca estera Estás como para mí Darte la vuelta, ven a bailar La gente suelta tu carrera Darte la vuelta, ven a bailar La gente suelta tu carrera Te pones en que pensar Cuando te veo caminar Y te empiezas y te empiezas a leñar Y estás como para mí Como, como para mí Te tienes en moneda Como mi boca estera Y estás como para mí Darte la vuelta, ven a bailar La gente suelta tu carrera Darte la vuelta, ven a bailar 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 Yo podría andar por mil lugares Y hasta me podría perder Y no podré pasar tierra sin mar Y no te pasamos ya a volver Porque contigo está ya mi felicidad Y te he llegado a amar como tu amena mar Porque contigo está ya mi felicidad Y te he llegado a amar como tu amena mar Ey, 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 ey ¡Hey! ¡Hey, chú! ¡Hey, hey! ¡Hey, chú! ¡Hey, hey! ¡Hey, chú! ¿Qué le pasa, Rosita? ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¿Qué le pasa, Rosita? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? Delance de vino y encima será que le falta novio Si esta arreta es buena cabrán, quiere su velorio Se ha vuelto muy regañona, pues yo ya no la soporto Esa mujer paredona, a todos nos trae muy corto ¿Qué le pasa, Rosita? ¿Qué le pasa? 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 Si se baile se goza, ¡Sotoro Yonatán! ¡Eso! 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 ¿Qué le pasa, Rosita? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Rosita, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y llegó, llegó, llegó con sabor, sabor, sabor ¡Bien! Cuando tú me besas siento cosquillitas Cuando tú me besas, cuando tú me besas Cuando tú me besas mi pecho se agita Cuando tú me besas, cuando tú me besas Qué cosa tan rara la que siento en mí Qué cosa tan rara goza por a mí Qué cosa tan rara la que siento en mí Qué cosa tan rara goza por a mí Cuídate mi vida, cielo, por favor Esa es la bojita, es lo que quiero yo Cuídate mi vida, cielo, por favor Que yo con tus besos me muero de amor Por, por, por Oye, oye, oye A gozar, a gozar Oye, oye Besos 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 Con tanta pasión Besos 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 Y llegó Don Julio Sentina Y sus calameras Y sus calameras Y sus calameras Vamos todos a bailar, con esta cubia alegre Vamos todos a gozar, para que tú lo bailes Vamos todos a bailar, con esta cubia alegre Vamos todos a gozar, para que tú lo bailes Vamos todos a bailar, con esta cubia alegre Vamos todos a bailar, con esta cubia alegre Tú lo vas a bailar, con esta cubia alegre Tú lo vas a bailar, con esta cubia alegre Tú lo vas a bailar, con esta cubia alegre Tú lo vas a bailar, con esta cubia alegre Tú lo vas a bailar, con esta cubia alegre Tú lo vas a bailar, con esta cubia alegre Sin tu amor me estoy muriendo Me, 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 me estoy sintiendo Que se rompe mi corazón Para bailar esta canción Sé que tú me estabas sintiendo Cuando más me estabas creyendo Que eso no fuera mi ilusión Para mí tú eras lo mejor De mi amor De mi amor Que eso no fuera mi ilusión Para mí tú eras lo mejor De mi amor Y llegaron No cerrar mi ilusión Loco Mueve su cuerpo poquito a poco Loco El corazón se me agorota Loco Por esa linda morenota Loco Y se me dio su sicurita Loco Ay que linda mañanita Loco Cuando mi nena llega al baile Loco Con su vestido pegadito Loco Y cuando empiezan a ganarle Loco Ella baila su bracito Música ¡Como lo mueve! Música Loco, el corazón se me alborota Loco, por esa linda morenota Loco, que se me niece un sicurita Loco, ay que linda chamarrita Loco, cuando mi nena llega al baile Loco, con su vestido pegadito Loco, y cuando empiecen a cantarle Loco, que ella me les alocino Loco, y cuando empiecen a cantarle Loco, y cuando empiecen a cantarle Cuando me mires siento que en verdad Tus ojos de ti serán una felicidad La luz de tus ojos lágrimas que dan Lindas rosas que florecerán ¡Súmale! ¡Súmale! ¡Hey! ¡Cambia! Son tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira que parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me mires siento que en verdad Tus ojos de ti serán una felicidad La luz de tus ojos lágrimas que dan Lindas rosas que florecerán Que sabe, que sabe, que sabe Rico, rica, cumbia, rico, rica, cumbia Cuando me mires siento que en verdad Tus ojos de ti serán una felicidad La luz de tus ojos lágrimas que dan Lindas rosas que florecerán ¡Suscríbete! 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 Dame con una miradita, con estos ojos los veis Y dame una sonrisita, ahora será por favor Digo que se vuelve agua, cuando me uso mis ojos Como que si ya me pasas, regalando tu calor Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Por ti sufro por acera, me dame tu amor Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Por ti sufro por acera, me dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame con una miradita Pon esos socazos bellos Brindame una sonrisita Por acera, por favor Llego que se vuelve agua Todo frío son mis ojos Cuanto más que me pasas Regáralo tu calor Yo te quiero por acera Yo te adoro por acera Por mi sufrir por acera Ven dame tu amor Yo te quiero por acera Yo te adoro por acera Por mi sufrir por acera Ven dame tu amor Ven dame tu amor Ven dame tu amor Oh 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 Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Por ti sufro por acera Ven dame tu amor Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Por ti sufro por acera Ven dame tu amor Pero dame tu amor Dame tu amor Pero dame tu amor Solo teclado Solo teclado Zumba, zumba Se acabó Cuéntenos los aplausos Cuéntenos el sabor Cuéntenos el sabor Cumbia, cumbia, cumbia No me dicen que llego Y la verdad yo no lo niego Que la baile que yo llego Ver a la mujer es la primera que yo quiero Me gustan las pueritas Me gustan las pueritas Y morenitas Me gustan las chavarritas Y más las chavarritas Y más las chiquititas Y más turitas No me dice mujeriego Por eso le borra un rabo verde Mujeres me persigue Me dejó querer Y no hay buena santo que rellete Con las pueritas Me gustan las pueritas Me gustan las pueritas Y más las pueritas Y más las pueritas Y más las pueritas Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia No me dice mujeriego Y la verdad yo no lo niego Que la baile que yo llego Ver a la mujer es la primera que yo quiero Me gustan las pueritas Y las pueritas Me gustan las pueritas Y morenitas Y también las chavarritas Y más las jovencitas Y maduritas No me dice mujeriego Me gusta Posolino, rabo verde La mujer es mixta Sígueme Dejó querer Y ninguna santa pierre Y me gustan las pueritas Y las pueritas Me gustan las pueritas Y morenitas Y también las chavarritas Y más las pueritas Y más las jovencitas Y más las pueritas Y más las pueritas Me gustan las gorditas, me gustan las gorditas También las chaparritas, y malas jovencitas Me gustan solteritas, me gustan divorciadas También las más solteras, las romben corazones Una Adams-Majaja ¡Arián Cabrera! ¡Vamos! Eeeeee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee ¡Hue-hue-hue-hue-hue-ue-hue-hue-ue-hue-hue QUINÍ-MI полeta Pero qué sabor, qué sabor, qué sabor ¡Claria! ¡Aquitia, ay, ay, ay! ¡Ya me voy! ¡No te llamo! ¡Échale sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Aquitia, quitia, quitia! ¡Ey, ay, ay! Hacemos una vez un mal más sagrado Que además mimamos y le conjuramos nunca de volver Que fuera para mí, que yo era para ti Los dos para la buena, los dos para las malas Pues siempre hasta el fin A ti se me olvidó, cuando sacé la bota Duce como bien, tan puro como el agua de mi mar Por eso es que me voy Y no me da dolor, que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso, le vuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso, le vuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Hacemos una vez un mal sagrado Que además mimamos y le conjuramos nunca de volver Que fuera para mí, que fuera para ti Los dos para la buena, los dos para las malas Pues siempre hasta el fin Ya dicen de olvido, cuando sacé la bota Duce como bien, tan puro como el agua de mi mar Y por eso es que me voy Y no me da dolor, que sepas que otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso, le vuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso, le vuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso, le vuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso, le vuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso, le vuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Háganle una rueda tu andan, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos pasará a sudar Baila esa cuña que le apura a esa cocina, mueve tu mirada que te suelta en la cura Porque bailando estoy de regla donde quiera, con esa gracia que me mueve tu cadera Rico, rico Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es amoso como un poco de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante, un paso para las pasteros con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si no baila la Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Sabor, sabor, sabor Se baila rico, sí señor Se baila rico, sí señor Oye Baila como Juana la cubana, sabroso Y el puritito sabor a Yucatán, sí señor Porque Yucatán se goza Rico Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Porque ella tenía lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz ¡Feliz con luz y con agua! Yo vivo muy feliz ¡Feliz con luz y con agua! 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 ¡Vaya, chín! ¡Reyes! ¡Reyes! ¡Joyes! Quiero beber, quiero tomar contigo El congelito Embragador, es por tu amor bonito Si me amosito Quiero beber, quiero tomar contigo El congelito Embragador, es por tu amor bonito Si me amosito ¡Reyes! ¡El sabor! ¡Reyes! ¡Reyes! Quiero beber, quiero tomar contigo El congelito Embragador, es por tu amor bonito Si me amosito Quiero beber, quiero tomar contigo El congelito Embragador, es por tu amor bonito Si me amosito ¡Cabereo, cabereo rico! ¡Preparado! El Magistral Pim, Pim Focundo Capal Pero con cabal lo voy a nacer Rico de gozar Hermoso lugar de MASH, Yucatán El maestro de tenor, Miguelito Herrera Con su saxofón de oro La ciudad de las murallas, Campeche, Campeche El maestro Javier Alzac Salto Guay Herrera Guerrera Vaya Campeche Vamos de regreso Como ya saben, hace lo que se sienta Reyes Reyes El aplauso riquísimo para ustedes Buenas noches Vamos a bailar, sí señor ¡Venga! La gorda de la escala No para en la cocina ¡Vaya! La gorda de la escala Es buena pasa el ocho Y para los bizcochos No se llena con la Para bailar No se vea el dolor No hay nadie que la pare Cuando empieza a bailar Y se encuentra un galán Le empieza a coquetear Y todos en la pista Le empieza a gritar La gorda Es buena pa' bailar La gorda No te vaya a pisar La gorda Si te invita a bailar La gorda Es buena pa' gozar La gorda Rica que se goza La gorda La gorda de la escala No para en la cocina Y qué barbaridad El rey La pasa el ocho Y para los bizcochos No se llena con la Para bailar No se vea el dolor No hay nadie que la pare Cuando empieza a bailar Y se encuentra un galán Le empieza a coquetear Y todos en la pista Le empieza a gritar La gorda Es buena pa' bailar La gorda No te vaya a pisar La gorda Si te invita a bailar La gorda Es buena pa' gozar Cadereo Cadereo Rico No, 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 no No, 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 no No, 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 no El sabor El sabor El magistrado Fui Dale magistrado Dale magistrado Fui Le Pierre No, 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 no Duh Vá gällerash La gorda es buena pa' bailar La gorda no te vayas a pisar La gorda se te invita a bailar La gorda es buena pa' gozar Oye, ¿tú sabes qué? ¡Quicho! ¡Vámonos, gordita! ¡Oh, oh! ¡Quinto! Aquí les traigo esta cumbia caliente Esta buena pa' gozar Me gusta ver cómo baila mi gente Es pura felicidad Aquí les traigo esta cumbia caliente Esta buena pa' gozar Me gusta ver cómo baila mi gente Es pura felicidad ¡Cumbia caliente! Veo cómo tú gozas Veo cómo te mueves Pareces una diosa De tan hermosa que eres Veo cómo tú gozas Veo cómo te mueves Pareces una diosa De tan hermosa que eres Quiero decirte mami ¡Qué cosa! Te llevo en el corazón Y esta cumbia caliente Es una prueba de amor Quiero decirte mami Te llevo en el corazón Y esta cumbia caliente Y esta cumbia caliente Es una prueba de amor ¡Oye! ¡Oh, oh! Veo como tú gozas, veo como te mueves Pareces una diosa de tanta hermosa que eres Veo como tú gozas, veo como te mueves Pareces una diosa de tanta hermosa que eres Baila, baila conmigo Baila, hunda caliente Baila, baila conmigo Baila, hunda caliente Y hace cansar Con la cerveza se arma la fiesta Se arma el desastre hasta que amanezca Con la cerveza que vaciló De uno que otra y maripuzón Pa' que la fiesta se lleve en paz Con la cerveza debes tomar Pa' que no traigas un resbalón Hay que ir a tu cuidado Con la cerveza se arma la fiesta Se arma el desastre hasta que amanezca Con la cerveza que vaciló De uno que otra y maripuzón Pa' que la fiesta se lleve en paz Con la cerveza debes tomar Pa' que no traigas un resbalón Hay que ir a tu cuidado Y te el tacón Con la cerveza Con la cerveza Se arma la fiesta Se arma la fiesta Con la cerveza Con la cerveza Que vaciló Con la cerveza Con la cerveza Se arma la fiesta Se arma la fiesta Con la cerveza Con la cerveza Que vaciló Baila rico Baila rico Los alo gemelos A la víbora de la mar Uy Uy Con la cerveza Con la cerveza Se arma la fiesta Se arma la fiesta Con la cerveza Con la cerveza Que vaciló Con la cerveza Con la cerveza, se arma la fiesta Con la cerveza, se quema así Blom, blom, blom El niño peyoso, el vincantum Rico rey Al mambo Con la cerveza, se arma la fiesta Con la cerveza, se quema así Con la cerveza, se arma la fiesta Con la cerveza, se quema así No me la acepte, no me la acepte No me la acepte, no me la acepte